hola amigos como están estamos nuevamente aquí en su programa fin de semana en esta cita que cada semana tenemos con ustedes y en esta ocasión estamos visitando el chité a mis espaldas pues está la iglesia del chité que está dedicada al santo niño de atocha y por cierto acaba de pasar precisamente la fiesta patronal este fin de semana pasado el 25 y 26 de abril estuvimos estuvieron aquí de gran fiesta y pues venimos le hicimos un pequeño reportaje que ustedes van a ver en el noticiario de este programa y bueno pues saludamos afectuosamente a todos nuestros amigos que se encuentran en esta hermosa cabecera municipal en villa de canalejas y soy aniquil pan de juárez también enviamos un cariñoso saludo desde gilotepec a nuestros hermanos del bello estado de jalisco que nos ven a través del canal 21 de sacualco de torres acatlán de juárez y villacorona así como la jalisciense tv a nuestros conductores de la jalisciense pues de tv de guadalajara pepe caudillo reinalarios y ana linda también saludamos a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales en fin de semana que lo te peje en el face y también en el canal de ramón blanco 27 en youtube y que nos siguen a través de estas redes de este canal en los eeuu de américa allá un saludo a nebraska un saludo a indiana a san antonio texas a miami en donde nos ven a todos nuestros amigos allá en nueva york a todo ese gran conglomerado de gente de puebla que vive allí en nueva york y bueno pues para todos ustedes también un saludo a nuestros amigos en centro y sudamérica así como a toda nuestra hermosa y bella república mexicana que nos sigue a través de las redes sociales bueno y cómo está el clima en esta ocasión este fin de semana pues ha variado un poco está nubladito y bueno la temperatura en la mañana pues está fresquecita pero ya al mediodía anda hasta los 22 20 22 grados este sábado va a estar a 22 grados con una mínima de 10 y el domingo hasta 24 el sábado va a haber chubascos así que cuídese un poquito el domingo ya puede usted andar libremente va a estar soleado y pues si quiere usted irse a nadar o quiere irse de día de campo pues recuerde que tenemos bellos lugares aquí en nuestro municipio para ir a visitar o simplemente simplemente reunirse con todos los amigos y familia e irse a una rica carne asada pues al parque del llano allí en canalejas o a dos a la presa donde ahorita ya están las cascadas porque como saben están ahorita ya regando y ya seas es cuando se forman las cascadas de la presa de danxo bueno pues en esta ocasión este sábado celebra su santo atanasio atanasio y el domingo bueno pues este domingo 3 de mayo pues es el día de la santa cruz para todos para todos nuestros amigos de la construcción muchas felicidades pues ese es su día y para todas las crucecitas muchas felicidades este domingo y bueno pues ya casi para irnos a al principio de nuestro programa quiero hacer unas meditaciones para ustedes para que usted piense acerca de la vida acerca de lo hermoso que es nuestro mundo y que alguien que opinó así fue Ernest Hemingway Ernest Hemingway ese gran escritor norteamericano si ganamos aquí ganaremos en todas partes el mundo es un hermoso lugar vale la pena defenderlo y saben que detesto dejarlo así dijo Ernest Hemingway y otro pues otra meditación es acerca de la amistad la amistad es ante todo certidumbre y eso es lo que lo de la diferencia del amor y su autor es margarita y ursana bueno entonces se los repito la amistad es ante todo certidumbre y eso es lo que la diferencia del amor porque en el amor pues bueno pues de repente sí de repente no y como que cambiamos de opinión pues cuando ya intervienen los sentimientos más entonces la amistad cuando es una amistad sincera no cambia y es una certidumbre de que tengo un gran amigo que es para siempre una gran amiga así es que piense un poquito acerca de estas reflexiones y bueno le invitamos como siempre a que cuide nuestro entorno no contamine ponga la basura en su lugar y cuide el agua porque el agua agota agota se agota y por favor hay que respetar nuestro reglamento de tránsito eso es lo único que le digo porque con pena veo como se pasan los saltos como que tienen mucha prisa y realmente me dan risa porque prisa en el sitio federal allá en guadalajara en monterrey en las grandes metrópolis aquí no tenemos prisa que todo en cinco a ocho minutos estamos en cualquier parte de este de esta bella cabecera municipal muchísimas gracias y vamos a comenzar con su programa fin de semana el agua es muy valiosa para todos los seres que vivimos en este planeta las plantas los animales y las personas la necesitamos para vivir sin agua no existiría la vida sobre la tierra te invito a que la cuidemos y te conviertas en un inspector del agua y así todos lograremos que no se desperdicie saben ustedes cómo llega el agua a las llaves de su casa el agua sale de unos agujerotes que se llaman mantos acuíferos que se encuentran debajo del suelo primero se abre un nudo para hacer un pozo por el que se va a extraer el agua esta al salir de los pozos llega a la red de distribución que es como un gran tronco hueco de ahí salen muchísimos tubos que es por donde pasa el agua para llegar hasta tu casa en donde se instala un medidor el cual sirve para saber cuánta agua utilizas en un mes sabías que de toda el agua que hay en nuestro planeta el 97 por ciento es salada el 2% es dulce pero está congelada en los polos y sólo el 1% la podemos usar es muy poquita verdad les propongo algo les gustaría ser un inspector del agua en tu casa y tu colonia bueno entonces les voy a dar unos consejos para que el agua no se desperdice en tu casa revisa todas las llaves del agua que siempre están bien cerradas ninguna debo gotear porque con una bota cada segundo durante un día se llenaría una cubeta de 20 litros cuando te bañes coloca una cubeta para recoger el agua fría mientras sale la caliente para que la utilices después cierra las llaves mientras te enjabonas sólo ábrela para enjuagarte cinco minutos es suficiente a cepillarte los dientes un vaso de agua es suficiente no dejes el chorro del agua abierto la raza del baño no es un vaso de agua ni es el bote de la basura y ahora como ya eres un inspector del agua dale a tu mamá estos consejos lava las verduras en un recipiente con agua talla las y desinfecta las reutiliza el agua para el baño o para regar las plantas a lavar los trastes trata de ahorrar agua remojando los todos al mismo tiempo enjabón a los con la llave cerrada y enjuágalos rápidamente bajo un chorro moderado al lavar la ropa remójala antes en agua con jabón así será más fácil quitar las manchas reutiliza el agua con la que enjuagaste para remojar la siguiente tanda de ropa sucia para la limpieza de la casa basta con dos cubetas una para limpiar y la otra para enjuagar nunca laves el automóvil con manguera sólo usa una cubeta recolecta el agua de lluvia en cubetas para regar las plantas o limpiar la casa riega las plantas durante la noche o muy temprano en la mañana así evitarás que el sol evapore más agua el agua se está terminando ayúdanos a conservarla porque se acaba cuídala la 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 ¡Gracias! 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 El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cadi es la institución que promueve una conciencia de respeto, el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes, familiares y personal de la institución, valorando, reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás, para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento. Tus hijos merecen una educación de calidad. Centro de Desarrollo y Educación Integral. Lo mejor en Jilotepec. Un concepto nuevo de vivienda está ya en Jilotepec. Apartamentos Cumbres Love. Nunca antes fue tan fácil vivir bien. que te ofrece excelente ubicación, exclusividad, diseño, espacio, calidad, plusvalía, innovación, vanguardia y comodidad. Son algunos de los factores que nos dan como resultado final un estilo de vida único con inigualable vista. Apartamentos Cumbres Love. A solo unos metros de la agencia Chevrolet. Balneario La Esperanza te ofrece ahora alberca con agua caliente, amplias y cómodas habitaciones de mazcal, comedor, palapas con asador, confortables cabañas, canchas de fútbol, voleibol y salón para eventos sociales, ambiente 100% familiar. Estamos ubicados en Ojo de Agua, junto a La Taza. Te esperamos con toda tu familia. Amigos, estamos en la mueblería más grande y más surtida de Jilotepec. Y como dice el dicho, llegaron para quedarse. Y mira Ramón, justo lo que yo andaba buscando. El mejor surtido en línea blanca. Comedores, salas, comodísimos colchones, hermosas cocinas integrales, electrónica y todo lo que se necesita para poner un hogar o un negocio. Y además cuentan con atención personalizada, excelente surtido, calidad y diseños. Y que crees, Ana Irma. La entrega es completamente gratis. ¿Y quién dijo que la calidad tiene que ser cara? Pues por supuesto que no. En Creativa Muebles no lo es. Claro, para festejar a mamá, tienen descuentos sobre sus precios ya rebajados, solo en Creativa Muebles. Consientan a mamá y a toda la familia. Aquí sí saben hacerlo. Grandes promociones del primero al 10 de mayo. Creativa Muebles. La excelencia en muebles. Atención y servicio. El fin de semana pasado fuimos invitados a la Feria del Chitei, que se llevó a cabo el sábado 25 y el domingo 26 de abril. Nosotros asistimos el domingo, una fiesta llena de alegría, diversión, música y sorpresas, donde nos percatamos que habían instalaciones de juegos mecánicos para los niños. También llevaron payasitos para divertir a los pequeños del hogar. ¡Horta mexicana! ¡Qué bruta de fría! ¡Horta mexicana! ¡Horta melona! Y diversión para adultos. La feria fue dedicada al santo patrono de la comunidad del Chitei, el santo niño de Atocha. Captamos la ceremonia de la iglesia, donde se iniciaba una salida de las imágenes, las cuales llegaron el sábado, donde permanecieron ahí por la noche. Las imágenes salieron a hacer su recorrido por las diferentes colonias de la comunidad. Regresaron después de un par de horas para volverlas a dejar dentro de la iglesia. Además de los juegos mecánicos y de destreza, habían muchos puestos de comida, como deliciosos tacos, tortas y antojitos mexicanos. Lo que no podía faltar eran los puestos para comprar objetos del recuerdo. Los puestos se colocaron alrededor de la iglesia del Chitei. No pudimos quedarnos hasta la quema del castillo. Sin embargo, captamos las imágenes de los toritos y el castillo que se iba a quemar por la noche, para culminar con la fiesta de la comunidad. El Chitei es una comunidad muy cercana a la cabecera municipal. Colinda con la colonia Javier Barrios, en esta población se encuentra la fábrica más grande de Jilotepec, que es Truper, la cual da empleo a muchos jilotepequenses de las diferentes comunidades y de la cabecera municipal. El Chitei es importante porque se dedica a la agricultura. También está el Parque Industrial, el Monasterio de San Antonio el Grande y diferentes instituciones educativas, como Jardín de Niños, Primaria y Secundaria. Esta comunidad es muy importante, ya que aporta mucho al municipio. Informó para fin de semana Jessica Gómez. La estrella de Arci Club brilla con toda intensidad. Y ahora una gran noticia. Gracias a la preferencia del público, ahora aparece una estrella más, un gran centro comercial con Arci Plaza. Abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, contando con estacionamiento, locales comerciales y salón de eventos. Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez. Para informes acerca de los locales comerciales, comunícate al teléfono 761-734-0383. Arci Plaza Comercial, Arci Club, la gran supertienda en Jilotepec. La covacha, lo mejor en pescados y mariscos de Jilotepec. Te invita a celebrar a mamá este 10 de mayo. Deléitate con los exquisitos camarones a la Cordon Bleu, pescado a la diabla, rica cazuela de mariscos, sabrosos cocteles y amenizando la variedad, el gran cantante y conductor Ramón Blanco. No faltes y pasa un festejo inolvidable. Estamos ubicados en Reforma, esquina Emiliano Zapata, en el centro de Jilotepec. La covacha, donde atenderle es un placer. Ya llegué de donde andaba. Carnicería La Vega, por su excelente surtido en cortes de carnes de cerdo, res, pollo, borrego, filete de pescado, nuggets. Precio y servicio, es tu mejor opción de compra en Jilotepec. También para preparar los mejores antojitos, contamos con migaja, chicharrón prensado, chicharrón duro, longaniza y carne al pastor. Nuestros quesos son de la mejor calidad. Tenemos un extenso surtido y sabrosísima crema. Todo para su hogar o negocio, lo encuentra en Carnicería La Vega. Servicio Barrales, el mejor servicio mecánico en Jilotepec. ¿Qué le ofrece? Reparaciones mecánicas en general, hojalatería y pintura, servicio y reparación de frenos, alineación y balanceo, reparación y ajuste de motores. Realizados por especialistas para su auto, camioneta o camión. Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Contamos con servicio de refacciones, filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102 o llámanos al teléfono 761-734-1139. Lo esperamos en el mejor servicio de Jilotepec. Servicio Barrales. ¿Estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución? Ahora existe biomagnetismo. La terapia alternativa a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta manera elimina virus, bacterias, hongos y parásitos, mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere. El par biomagnético es un método de diagnóstico, tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades. Restablece tu salud y disfruta la vida. Con un cordial saludo a todos. En el día de hoy estamos visitando la capilla ortodoxa antioqueña que está en el municipio de Jilotepec en una comunidad a 7 kilómetros de la cabecera municipal que se llama El Chitei. Chitei palabra náhuatl que significa pasto, lugar de pastos. Aquí hace años se establecieron monjes de origen ortodoxo. El mundo de los cristianos, el cristianismo tiene tres ramas importantes. Romanos, católicos, Roma. Iglesia ortodoxa o iglesia oriental. Y luego los protestantes, los llamados protestantes que surgen en el siglo XV con Martín Lutero. Así que el cristianismo tiene tres ramas. La iglesia ortodoxa que son varios grupos orientales no tiene ninguna diferencia con los romanos. Mismos dogmas, mismos oficios, todo exactamente igual. Son mínimas las diferencias que no vale la pena reseñarlas. Pero en el siglo XI con motivo de unas disputas políticas y de unas disputas tipo religioso también se separan de Roma hasta la fecha. Hermanos, pero separados. Y por las imágenes vamos a ver que es exactamente todo igual. muy pocas diferencias. Aquí, en todas las imágenes que vamos a ver, solo hay un santo que no reconoce la iglesia romana, que es el que vamos a ver a continuación. San Constantino fue emperador romano en el siglo IV. fue el primer emperador que le dio reconocimiento a los cristianos. Les permitió a los cristianos que practicaran su religión sin persecución. Y junto a San Constantino está Santa Elena. Santa Elena, madre de Constantino. Como vemos, las vestimentas están como príncipes, como reyes o como emperadores. Iremos viendo las vestimentas poco a poco. Santa Elena tiene en su tradición haber descubierto en el Monte Calvario la Cruz de Jesucristo. La importante característica de esta capilla es que en la bóveda se ha puesto todo lo celestial. Y más abajo, lo santos, lo más humano. vamos viendo por parte. Como soporte del Tatechumbre o como soporte de todo lo celestial, tenemos a los evangelistas. Estamos viendo a San Lucas en un círculo. El círculo es símbolo de lo eterno. Es una imagen, es una figura que no termina ni empieza. Luego entonces el círculo es eterno. y nos vamos recorriendo hacia la derecha. Nacimiento de la Virgen María. Los iconos tienen la forma de estar muy plano porque antiguamente se hacían con piedritas, con tecelas. por esa razón no vemos que tenga mucho fondo la figura que se llama escorzo. Nacimiento de la Virgen María. Hasta abajo el ritual judío. El niño después de nacido se baña, se purifica. siempre decían en Gilotepec que la iglesia ortodoxa no creía en la Virgen María. Van a ver infinidad de imágenes de la Virgen María. A continuación la presentación de la Virgen María en el templo. Estamos en la parte de la bóveda lo celestial. Más adelante la anunciación de la Virgen María. El arcángel Gabriel está anunciando a la Virgen María que va a ser madre. Y ahí tenemos a la Virgen María con el vientre un poco abultado. Más adelante la natividad de Jesucristo el nacimiento el día 25 a continuación la presentación de Jesús en el templo. El profeta Simeón le dice y la profetiza Ana que está detrás le dice a la Virgen María sufrirás muchísimo en la pasión de tu hijo Jesucristo. Son las profecías de Simeón. Vemos a otro evangelista San Juan. En las cuatro esquinas de la bóveda están los evangelistas. El monasterio está dedicado al primer monje a San Antonio Abad que ellos lo conocen como San Antonio el Grande. San Antonio Abad y San Pacomio fueron los dos primeros monjes reconocidos de la cristiandad. posiblemente hubo con anterioridad otros. Por eso vemos ahí a San Antonio en una pequeña bóveda y en todas las capillas o iglesias ortodoxas en todas verá hasta arriba en la bóveda principal al conocido con el nombre de Panto Crator Jesucristo omnipotente Panto Crator el creador de todo en actitud de bendecir. Vemos la mano como está colocada en la forma de bendecir. Le explico la mano la tradición de la mano es vean el dedo gordo que está señalando a los dos dedos más chiquito Padre Hijo y Espíritu Santo son los tres dedos en dos naturalezas la naturaleza humana y divina la dos naturalezas están con los dedos más gruesos por expreso deseo del señor arzobispo metropolitano de la iglesia ortodoxa antioqueña que es esta que estamos quiso que los pintores de origen ruso cinco pintores rusos vinieron a pintar esto y esto que están viendo ustedes es único en América tenemos otras pinturas ortodoxas por otras manos pero no tenemos una capilla o iglesia desde el principio hasta el final pintada por las mismas manos cinco excelentes pintores rusos y les digo excelente pues ustedes están viendo las imágenes por expreso deseo del señor arzobispo se plasma ahí a la virgen de Guadalupe estamos en México y es la primera vez que pintores rusos y la primera capilla ortodoxa que tiene plasmada la virgen de Guadalupe seguimos seguimos las fiestas ortodoxas las 14 fiestas ortodoxas importantes volvemos a ver otro evangelista san Mateo si ustedes ven los evangelistas son los mismos que en el mundo romano que en el cristianismo romano Mateo marco lucas igual san Mateo más adelante la epifanía o el bautismo de jesucristo en el río jordán juan bautista vestido con salea de camello vivía en el desierto está bautizando jesucristo y está presidiendo ahí a la derecha van a ver ustedes tres ángeles que no son ángeles son representación de la santísima trinidad que ya veremos más detenidamente en otras imágenes la siguiente imagen que vemos la transfiguración de jesucristo monte tabor los apóstoles quedan dormidos y a jesucristo se le aparece moisés y elías dos personajes del antiguo testamento vemos ahí a los apóstoles que se quedaron dormidos jesucristo les reclamó porque se quedan dormidos entrada a jerusalén domingo de ramos pocas palabras pues hace falta porque la imagen está muy clara al fondo una especie de iglesia tipo ruso tipo ortodoxo demostrando que estamos en jerusalén arcy club almacén de abarrotes vinos y sevillas para servir al comercio y público en general te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio a los mejores precios del mercado contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad te esperamos en francisco y madero número 2 colonia centro jilotepec estado de mexico arcy club el lugar del bien comprar el centro de aprendizaje y desarrollo integral CADI es la institución que promueve una conciencia de respeto el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes familiares y personal de la institución valorando reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento tus hijos merecen una educación de calidad centro de desarrollo y educación integral lo mejor en Jilotepec un concepto nuevo de vivienda está ya en Jilotepec apartamentos cumbres love nunca antes fue tan fácil vivir bien que te ofrece excelente ubicación exclusividad diseño espacio calidad plusvalía innovación vanguardia y comodidad son algunos de los factores que nos dan como resultado final un estilo de vida único con inigualable vista apartamentos cumbres love a solo unos metros de la agencia Chevrolet Balneario La Esperanza te ofrece ahora alberca con agua caliente amplias y cómodas habitaciones de mascal comedor palapas con asador confortables cabañas canchas de fútbol voleibol y salón para eventos sociales ambiente 100% familiar estamos ubicados en Ojo de Água junto a la taza te esperamos con toda tu familia amigos estamos en la mueblería más grande y más surtida de Gilotepec y como dice el dicho llegaron para quedarse y mira Ramón justo lo que yo andaba buscando el mejor surtido en línea blanca comedores salas ay comodísimos colchones hermosas cocinas integrales electrónica y todo lo que se necesita para poner un hogar o un negocio y además cuentan con atención personalizada excelente surtido calidad y diseños y que crees Ana Irma la entrega la entrega es completamente gratis y quien dijo que la calidad tiene que ser cara pues por supuesto que no en Creativa Muebles no lo es claro para festejar a mamá tienen descuentos sobre sus precios ya rebajados solo en Creativa Muebles consientan a mamá y a toda la familia aquí si saben hacerlo grandes promociones del primero al diez de mayo Creativa Muebles la excelencia en muebles atención y servicio pues amigos continuamos en esta bella comunidad del Chitey y ahora estamos en el jardín de niños me dice el nombre porque no lo pude no lo pude pronunciar muy bien de que que significa y como se llama es Huitziliguit es este un nombre azteca y quiere decir ave de bello pluma Huitziliguit ah bueno pues estamos en este bello jardín de niños y tenemos un grupo nutrido de niños que estudian en este jardín y estamos con el maestro Israel Trejo Maldonado exactamente maestro bienvenido a su programa fin de semana muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con usted maestro ¿cuántos años de mentor? Híjole ya tenemos alrededor de 14 años trabajando en esta bonita tarea de educar niños en esta escuela 7 años más o menos 5 escolares y los demás en algunas otras comunidades sí pues qué bueno realmente es extraño ver a caballeros dentro de los aulas escolares de jardín de niños son muy pocos educadores ¿verdad? educadores sí realmente la mayoría pues son mujeres y este maestros en otro nivel en primaria o en educación física pero pues aquí nos tocó trabajar y lo hacemos con mucho gusto qué bueno pues felicidades y bueno y la matrícula tenemos este ciclo escolar 31 niños el año pasado tuvimos 36 disminuyó un poco porque pues este las autoridades tuvieron a bien cambiar al maestro que estaba aquí en otro a otro jardín que se requería entonces disminuyó un poco la matrícula 31 alumnos quiero comentarle que era una situación muy chistosa porque si de por sí es raro tener un maestro frente al grupo entreescolar éramos dos éramos dos y este y bueno por algunas circunstancias ajenas pues tuvo que partir a otra escuela él da servicio en otra escuela pero éramos dos compañeros maestros tenemos 31 alumnos de los cuales 18 son mujeres 13 son son niños son caballeros bueno pues aquí es multigrado multigrado sí este tiene sus ventajas el ser multigrado ya que en las comunidades los aprendizajes empíricos que tienen los niños de sus padres los transmiten a sus compañeritos los alumnos aprenden más entre pares que lo que uno les pueda proporcionar perfecto yo siempre he pensado que pues se tiene que captar algo de los que van más avanzados inclusive tuve compañeros que habían estudiado en multigrado y pues estaban muy bien no hay gran diferencia o no hay diferencia prácticamente con los que tienen la escuela completa una organización completa a diferencia de esta tiene un maestro por grado escolar y puede haber temáticas muy propias de ese grado sin embargo en el multigrado la riqueza que esto trae a los niños más pequeños es lo que les permite desarrollar sus capacidades con mayor mayor digamoslo así mayor prontitud porque al estar imitando a sus demás compañeritos ellos logran aprendizajes entre sí y esto es muy significativo para su vida futura perfecto maestro vemos aquí en este salón pues todo muy bien arregladito sus mochilas sus demás útiles para pues para trabajar porque eso ¿cómo le llaman a esto? son gabinetes para tener algún control sobre los materiales materiales didácticos materiales didácticos y luego hay a sus computadoras todo pues aquí está resuelto bien el área de cómputo efectivamente por este lado tenemos la biblioteca y este y demás materiales perfecto maestro los sanitarios ¿cómo están aquí? ¿están bien acondicionados? ¿tienen alguna necesidad? mire es una necesidad que tenemos desde hace algunos ciclos escolares la hemos reportado a nuestras autoridades correspondientes sin embargo no hemos tenido la oportunidad ni el recurso para poderlos rehabilitar contamos con una fosa séptica desde los años de los 80 que es donde se construyó más o menos esta escuela por parte de CAPSE y no se le ha dado mantenimiento y entonces cada que tenemos alguna leve fuga por la tubería ya pues anticuada y en mal estado se inunda un poco la parte de la fosa y pues de alguna manera es molesto para todos los que aquí aquí estamos pero fuera de eso creo que hemos tratado de mantener el edificio escolar lo mejor que se pueda con el apoyo siempre de los papás y el trabajo de ellos en todo momento ya tiene algunos años esta escuelita ¿verdad? ya tiene sus añitos esta aula de hecho la acabamos de rehabilitar porque tuvimos la oportunidad de entrar a escuelas de calidad y pusimos herrería nueva para protección compramos las computadoras el cañón las pantallas y eso nos permite tener a los niños en otro tipo de aula y en otro ambiente didáctico ya veo tiene su buena pantalla también allá para proyectar pues me imagino películas materiales que ustedes enseñan materiales didácticos las habilidades digitales son muy importantes para los niños hoy día tenemos que estarlos exponiendo constantemente experiencias de este tipo para que en un futuro puedan desarrollar capacidades mucho más pronto maestro voy a hacer una pregunta que muchos papás a veces por nuestra ignorancia pensamos que nos traemos a los niños a jugar aquí nada más pero creo que no verdad para nada bueno es un juego pero educativo no sé usted cómo lo describe porque muchos dicen ay para qué lo llevo si nada más van a jugar si mire yo he escuchado comentarios ya en este trayecto que tengo como docente que es la escuela más cara que le sale a los padres de familia y nada más vienen a jugar yo les comento a ellos a lo mismo que a usted que el nivel preescolar es mucho muy importante sino es que el más importante de toda la preparación educativa que pueda tener alguna persona aquí formamos los cimientos para que posteriormente puedan ingresar conocimientos nuevos en los alumnos tratamos de darles competencias para la vida no para pasar un examen ni para acreditar alguna materia sino conocimientos que les sirvan a ellos en un futuro para poder ser personas de bien sobre todo hoy día ya ve que lo que estamos viviendo violencia y muchas situaciones de discriminación en la escuela en el preescolar tratamos de que vivan en un ambiente democrático y a través del juego que es por la etapa en la que ellos se encuentran el juego es lo que más les intenciona entonces a través del juego tratamos de dar muchos conocimientos y es por eso que algunos papás o algunas personas con el desconocimiento del nivel preescolar tienen ese erróneo de la idea del preescolar bueno pues ya por si algunos de ustedes que nos están viendo a través de la televisión se sentía alguna duda no es precisamente el juego es desarrollar sus actitudes y que se vayan hasta las psicomotoras no todo eso desde lo motriz lo intelectual lo afectivo todo 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 tenemos que ver al niño como un conjunto de formas en las cuales le podemos apoyar no nos vamos a dedicar todo al deporte al juego al físico no 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 es físico es emocional es mental es motor bueno pues que bueno que ya quedó clara esta situación tanto para mi como para todos los televidentes y bueno en el aspecto de instalaciones de infraestructura para ya juegos juegos en el jardín como se le llaman los colombios y todo están correctos se sienten bien mire tenemos algunas necesidades pero la realidad es que los padres de familia al menos en esta comunidad se han puesto la camiseta de la escuela y cada que tenemos alguna situación de rehabilitar o algo así están presentes no es la mayoría como en todos lados existen algunas circunstancias pero hemos salido adelante y este edificio yo siempre se los he dicho como mencionaba algún autor que debemos de reflejarnos en una institución pública como la escuela debemos de ver aquí un futuro de la comunidad no una escuela pintarrajeada mal arreglada rota debemos de tenerla lo mejor posible y creo que han entendido esa parte y han ayudado mucho bueno y veo que los niños aquí y usted mantienen el salón limpio se ven limpios los niños están trabajando pues también limpiamente porque hemos ido en otros lugares y pues si se ve un poquito a veces de basura de desperdicios de materiales de descuido pero pues son normales lo pensamos nosotros pero aquí está muy bien y lo felicitamos ya agradezco mucho hasta cierto punto es normal que los niños empiecen a adquirir apenas algunas nociones de reglas y todo eso pero muchos tenemos desde el año pasado y que ya de alguna manera ya están más adaptados a la escuela y a lo que debe de representar la escuela para ellos Maestro pues le agradecemos mucho la fineza de su atención y que nos haya permitido platicar con usted y estar siempre con la alegría de los chicos que esa algarabía ese burullo que se escucha pues ese quiere decir la energía y pues un ser humano que va creciendo claro que sí demuestra que los niños están sanos tienen ganas de aprender están ávidos de estar jugando como lo demuestra su edad y pues agradecerles a ustedes que nos vinieron a visitar cuando gusten aquí está la escuela es una escuela pública una escuela federalizada y como bien lo dice el lema del pueblo y para el pueblo bueno pues aquí está en el Chitey y muchas gracias por seguir con nosotros y este es su programa fin de semana la estrella de Arci Club brilla con toda intensidad y ahora una gran noticia gracias a la preferencia del público ahora aparece una estrella más un gran centro comercial con Arci Plaza abrimos de siete de la mañana a diez de la noche de lunes a domingo contando con estacionamiento locales comerciales y salón de eventos este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y calle Juárez para informes acerca de los locales comerciales comunícate al teléfono siete seis uno setecientos treinta y cuatro cero tres ochenta y tres Arci Plaza Comercial Arci Club la gran supertienda en Gilotepec la covacha lo mejor en pescados y mariscos de Gilotepec te invita a celebrar a mamá este 10 de mayo deleítate con los exquisitos camarones al acordon blue pescado a la diabla rica cazuela de mariscos sabrosos cocteles y amenizando la variedad el gran cantante y conductor Ramón Blanco no faltes y pasa un festejo inolvidable estamos ubicados en Reforma esquina Emiliano Zapata en el centro de Gilotepec la covacha donde atenderle es un placer carnicería La Vega por su excelente surtido en cortes de carnes de cerdo res pollo borrego filete de pescado nuggets precio y servicio es tu mejor opción de compra en Gilotepec también para preparar los mejores antojitos contamos con migaja chicharrón prensado chicharrón duro longaniza y carne al pastor nuestros quesos son de la mejor calidad tenemos un extenso surtido y sabrosísima crema todo para su hogar o negocio lo encuentra en carnicería La Vega Servicio Barrales el mejor servicio mecánico en Gilotepec que le ofrece reparaciones mecánicas en general ojalatería y pintura servicio y reparación de frenos alineación y balanceo reparación y ajuste de motores realizados por especialistas para su auto camioneta o camión recogemos y entregamos su vehículo a domicilio contamos con servicio de refacciones filtros lubricantes llantas de diferentes medidas y marcas visítanos en nuestro moderno taller en avenida Reforma Oriente 102 o llámanos al teléfono 761-734-1139 lo esperamos en el mejor servicio de Gilotepec Servicio Barrales Estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución ahora existe biomagnetismo la terapia alternativa a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta manera elimina virus bacterias hongos y parásitos mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere el par biomagnético es un método de diagnóstico tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades restablece tu salud y disfruta la vida amigos ¿cómo están? bueno pues estamos aquí en la comunidad en esta hermosa comunidad vecina de la cabecera municipal El Chitey y estamos en la escuela primaria Benito Juárez estamos con el señor director Jorge Bautista Guerrero profesor ¿cómo está? pues aquí bien bienvenidos a esta institución educativa la cual lo recibe con los brazos abiertos pues muchas gracias gracias por la apertura gracias por las facilidades que nos da para hacerle esta pequeña entrevista con el único objetivo de saber cómo están cómo la van pasando cómo está su trabajo y sobre todo cómo se están educando los niños de El Chitey aquí en esta bonita escuela y qué necesidades pues primordiales tienen profesor maestro ¿cuántos años tiene usted como mentor? 27 años 27 años y como director de esta escuela 3 años 3 años es reciente su cargo aquí ¿tendrá usted alguna idea de cuántos años tendrá ya esta escuela? se ve que tiene algunos años de que ya fue fundada esta escuela más de 30 años 30 años ya bueno pues ya ya es mayor de edad sí este bueno aquí esta escuela tienen del primero al sexto ¿verdad? es una escuela la primaria completa la organización es de organización completa ¿no es multigrado? no sí tenemos los seis grupos perfecto ¿y cómo anda de matrícula maestro? tengo 146 alumnos está correcto está muy bien la escuela y bueno pues ¿qué necesidades tiene como primordiales o en primer término para la escuela? en cuanto a infraestructura en cuanto a infraestructura sí tenemos algunas necesidades y prioridades principalmente los sanitarios que no tenemos los canceles sí es una necesidad muy apremiante por la cuestión de que las niñas pues a veces no pueden realizar sus necesidades de manera pues digamos óptima porque la cuestión es de que pues algunos de los más pequeñitos pues a veces les da pena entrar al sanitario y es una de las cuestiones más más apremiantes para la institución en cuanto a los niños pues también pero pues bueno ellos pues no tienen tanta pena para poder realizar sus necesidades bueno sí eso se llama una falta de privacidad ¿verdad? y bueno yo creo que han hecho ustedes cuestiones ante las autoridades municipales ante las autoridades educativas sí hemos hecho sí se han hecho algunas que les han resuelto pues la verdad las autoridades pues no nos cumplen no nos cumplen y este pues el trabajo que se ha realizado pues lo hemos realizado con algunos programas federales sí con escuelas de calidad escuelas de calidad sí y este escuela segura de esa manera pues hemos tratado de pues brindarles el espacio a los niños para que asistan a los sanitarios y pues darles un pues un un espacio donde ellos se sientan de manera pues que puedan realizar sus necesidades satisfactoriamente bueno yo yo pienso que las autoridades municipales nos están viendo y que pues sé que hay muchas necesidades no solamente en esta comunidad en esta escuela en varias escuelas pero sí habría que buscar la forma de que muy pronto se solucionar este problema de los canceles de la cancelería de estos baños para que los niños pues tengan privacidad se sentan más en confianza eso es en cuanto a la infraestructura en cuanto a seguridad cómo se sienten aquí no hay delincuencia pues no no se ha manifestado tanto la delincuencia pero lo que sí luego tenemos que se realiza muy frecuentemente este retenes entonces pues no esto no sé si alguna en algún momento nos pudiera ocasionar pues que si se llegara a suscitar un problema con algunas personas pues a lo mejor esto afectaría porque la seguridad pues también de la barda no nos permite tener la seguridad o sea correcta o la seguridad adecuada para que nosotros pues le brindemos esa protección a los niños yo creo que hace muy bien el profesor Jorge en decirnos para que nuestras autoridades estatales sobre todo la dirección de tránsito o de seguridad pública del estado pues tome cartas en el asunto y que los retenes bueno no estamos en contra de ellos simple y sencillamente que los pongan a prudente distancia de esta escuela porque esto es una institución educativa y hay niños y son pequeños en verdad porque están desde el primer año al sexto entonces por favor les suplicamos a las autoridades estatales de seguridad pública que sus retenes los hagan un poco más retirados de aquí porque pues como usted dice si hay alguna aprehensión o si se suscita un problema con algún conductor pues aquí puede haber consecuencias si es la cuestión de que nosotros hemos manifestado eso inclusive ya lo manifestamos cuando tuvimos lo de escuela segura y ahí lo anotamos de que realmente pues a veces hacen hasta dos tres retenes por semana y es frente a la escuela o sea es un espacio donde pues debe de o sea debe de brindarse la seguridad para los alumnos aquí lo que ellos están haciendo pues sí o sea es un trabajo que a lo mejor también está es correcto es adecuado que también o sea creemos que la seguridad también debe de brindarse a toda la sociedad pero las situaciones de que le digo que sí a nosotros pues a lo mejor en determinado momento llegar a repercutirnos como escuela bueno pues esperamos que no suceda eso y ojalá pronto las autoridades tomen cartas en el asunto y bueno pues queremos saber maestro aparte de de esto están ustedes participando en la olimpiada del conocimiento en las olimpiadas en las pruebas enlaces en todos esos programas que el gobierno está o tiene en operativo pues para mejorar la educación a nivel nacional ¿no? Sí en todos los programas hemos participado ahorita tuvimos el evento de olimpiada del conocimiento hace aproximadamente 15 días en donde uno de nuestros alumnos o sea también pues fue uno de los primeros lugares en la nivel zona en el primer la primera etapa posteriormente participábamos en la segunda etapa y ahí pues la verdad sí ya nos quedamos un poquito pero pues estamos entre los primeros lugares hemos figurado bueno en el tiempo que estoy aquí hemos este participado con los alumnos y han hecho un buen papel en hace tres años llegamos a la etapa de sector hace un año también obtuvimos el primer lugar pero también ya no trascendimos más allá pero pues el esfuerzo lo estamos haciendo en conjunto de manera colaborativa con todos mis compañeros maestros sí todos estamos pues involucrados en todas las acciones en todas las actividades que se programan y que bueno son parte del proceso enseñanza-aprendizaje perfecto pues felicidades que bueno que están participando con éxito en estos programas y bueno la plantilla docente maestro son seis maestros frente al grupo y la dirección que está a mi cargo perfecto bueno otra otra de las cosas que veo aquí que que canchas tienen canchas de fútbol instalaciones deportivas sí tenemos la cancha de fútbol y la cancha de básquetbol pero bueno tampoco las condiciones no son tan propicias por la situación de que parte de la cancha pues está tiene fisuras entonces pues eso también a veces no nos permite desarrollar las actividades de manera eficiente yo creo que ya es cuestión de la edad ya la edad como esta me supongo que esta cancha fue hecha cuando se construyó la escuela o casi en el mismo tiempo entonces pues ya 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 resiente pues si todos todos a través del tiempo pues vamos resintiendo las fallas sí prácticamente sí o sea yo creo que ya requiere de una rehabilitación en parte de la cancha de que está aquí de básquetbol porque una parte ya si ya se hizo el trabajo ya se completó una parte de de la la plaza cívica lo que es parte de la plaza cívica o sea prácticamente cumplen las dos funciones y pues bueno en cuanto a la cancha de fútbol pues también tenemos una situación que dicen que es de la comunidad pero realmente la situación jurídica de la escuela nos dice que tenemos 14 mil 492 metros cuadrados entonces está dentro de la escuela y que bueno yo cuando llegué también había una situación de que nos construyeron una parte de ahí en la esquina la verdad yo desconozco a quien haya autorizado para que se construya pero realmente tenemos ese problema ahorita pues ahorita estamos en esa situación de que se va a llevar a cabo la investigación para ver quienes realmente autorizaron construir dentro de la institución porque es una propiedad federal exactamente y bueno el árbitro aquí quien es pues bueno nosotros informamos y la situación jurídica el jurídico de CIEM es quien se encarga de llevar todo el trámite nosotros nos informamos que se está afectando parte del terreno de la escuela y que bueno aquí ellos tendrán que intervenir perfecto pues ojalá y lleguen a un pronto arreglo y a un buen arreglo y bueno pues ¿te cuentan ustedes con salud de cómputo? sí tenemos 21 computadoras sí que están funcionando y que bueno los niños también estén asistiendo a las clases que los maestros programan sí perfecto y este biblioteca también tenemos la biblioteca de aula y biblioteca escolar las dos están funcionando también y se les da se les está dando utilidad para que también los niños pues en sus espacios que los maestros destinan para ellos aprovechen para realizar la lectura y que bueno pues es parte también del proceso educativo que ellos están llevando a cabo en esta escuela maestro pues el tiempo en televisión es cortísimo desgraciadamente ya se nos fue y pues tenemos que decir adiós a esta bella entrevista yo la siento muy agradable y además pues que vamos a dejar todavía temas en el tintero pero en la próxima vez que visitemos esta escuela Benito Juárez estamos seguros de que platicaremos de esto y otros aspectos muy importantes de la escuela maestro le deseamos mucho éxito muchísimas gracias por la atención de recibirnos gracias y pues bienvenidos aquí les brindamos la hospitalidad a todas las personas que vengan y que bueno yo creo que el trabajo que ustedes realizan pues es muy respetable es algo que pues bueno tratan ustedes de involucrarse y saber las necesidades que se tienen en todas las instituciones sabemos que las autoridades pues a veces si nos prometen pero bueno que nos cumplen pues también a veces nos cumplen de manera no muy eficiente pero estamos aquí haciendo nuestra labor nosotros la hacemos lo que nos corresponde desde el lugar o los espacios en que nos encontramos bueno gracias y pues esperemos que próximamente estén con nosotros nuevamente gracias maestro Jorge Bautista y bueno va a continuar su programa fin de semana y aquí los dejamos vamos a ver ¡Gracias! 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 Plusvalía Innovación Vanguardia Y comodidad son algunos de los factores que nos dan como resultado final un estilo de vida único con inigualable vista Apartamentos Cumples Globe a sólo unos metros de la agencia Chevrolet Balneario La Esperanza te ofrece ahora alberca con agua caliente, amplias y cómodas habitaciones de mascal, comedor, palapas con asador. Confortables cabañas, canchas de fútbol, voleibol y salón para eventos sociales, ambiente 100% familiar. Estamos ubicados en Ojo de Agua junto a La Taza. Te esperamos con toda tu familia. Amigos, estamos en la mueblería más grande y más surtida de Jilotepec. Y como dice el dicho, llegaron para quedarse. Y mira Ramón, justo lo que yo andaba buscando, el mejor surtido en línea blanca. Comedores, salas, comodísimos colchones. Hermosas cocinas integrales, electrónica y todo lo que se necesita para poner un hogar o un negocio. Y además cuentan con atención personalizada, excelente surtido, calidad y diseños. Y que crees Ana Irma, la entrega es completamente gratis. ¿Y quién dijo que la calidad tiene que ser cara? Pues por supuesto que no, en Creativa Muebles no lo es. ¡Claro! Para festejar a mamá, tienen descuentos sobre sus precios ya rebajados, solo en Creativa Muebles. Consientan a mamá y a toda la familia, aquí sí saben hacerlo. Grandes promociones del primero al 10 de mayo. Creativa Muebles, la excelencia en muebles, atención y servicio. Amigos, de fin de semana, pues estamos en esta ocasión aquí en el Hotel Real Kilo. Estamos en la mesa de diálogo, pero ahora va a haber un diálogo entre el ingeniero Mauricio López y un servidor. Habíamos invitado, Mauricio, a los empresarios hoteleros de esta bella comunidad que es nuestro querido Gilotepec, en nuestro municipio. Pero, ¿qué pasó? A ver, platícanos aquí, platícanos a los televidentes. Si estábamos listos para realizar el foro, lamentablemente la noticia que les dieron a algunos de ellos los hizo reflexionar sobre si aparecer ante las cámaras. Lamentablemente la seguridad fue uno de los aspectos importantes que evitaron que ellos quisieran aparecer en este foro. Se quejaron de los problemas que han tenido y que han vivido en carne propia por falta de seguridad. Y pidieron que en este caso no aparecieran ellos ante las cámaras. Pero sí tuvimos una muy amena entrevista y creo que vamos a poder transmitirles a ustedes el sentir que ellos tienen de esta importante industria dentro de nuestro municipio. Claro que sí, pues realmente sí nos duele el que no hayan podido presentarse personalmente ellos y manifestar de viva voz, pues, cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones que ellos nos sugieren. Y también, sobre todo, para el próximo presidente municipal o presidenta municipal electo o electa en su caso, para que vaya a ocupar la presidencia a partir del 2016. Ellos están muy interesados en que el nuevo presidente electo tome cartas en el asunto y platicamos acerca de, sobre todo, Mauricio tuvo más oportunidad porque yo estaba grabando el programa y llegué con menos tiempo. Pero tuvimos una charla amplia, profunda y de amigos con ellos y nos pidieron que nosotros fuéramos los portadores de este mensaje a la ciudadanía y a las autoridades pertinentes para que hablemos acerca de los temas que a ellos les interesan. En esta ocasión vamos a empezar con el de seguridad, Mauricio. Ellos expresaron varios conceptos muy interesantes porque les han sucedido cosas realmente que yo desconocía y que me da mucha pena que les haya pasado. Sí, inclusive, a nivel personal, ellos han tenido que afrontar la cuestión de la inseguridad y también comentan que es una razón por la que ha bajado el turismo dentro de nuestro municipio. Los visitantes les han expresado su inquietud, su temor de venir a Gilotepec, dadas las noticias que sobre este municipio han corrido fuera de nuestro ámbito. Inclusive, algunas personas que venían con el interés de invertir, al enterarse de la situación de inseguridad que hay en el municipio, decidieron no hacerlo y retirarse. Entonces, realmente la inquietud que ellos tienen es importante y las autoridades deben tomar en cuenta que este tipo de situación no favorece en nada el desarrollo de una industria tan importante como es la turística. Y en este caso, el gremio de los hoteleros, pues lo resienten y lo viven muy cercano y se escuchan cuando gente viene de fuera y se retira por no encontrar ese nivel de seguridad que ellos esperan. Creo que fue un aspecto que nos pidieron transmitir hacia el nuevo presidente o presidenta para que tome cartas en el asunto y vea la importancia que tiene tener un municipio, lo expresaban ellos, blindado, que permita que los visitantes estén seguros, estén tranquilos y encuentren el ámbito adecuado para poder realizar sus actividades. Pues yo creo que no se puede suslayar este tema ya de seguridad, porque yo lo he platicado con varias personas y realmente nosotros decimos, no creo que exista tanto problema, pero ahora que lo he visto personalmente y platicando con estos personajes de la hotelería en esta región, pues sí me preocupa que las autoridades no quieran enfrentar el reto, ¿verdad? Porque aquí no solamente las autoridades, sino los vecinos, los ciudadanos que vivimos aquí, pues tenemos que enfrentar a la delincuencia, porque la delincuencia se está apoderando cada día más de este municipio y qué feo que gente que venía a invertir, se ha retirado al sentir temor. ¿Qué es lo que sienten ahorita los hoteleros de Gilotepec? Temor, temor por ser secuestrados, por ser agredidos en su persona y en sus bienes, ¿verdad? Eso es lo que... Así es, Ramón. Es lamentable, pero al final, como tú lo mencionabas, tuvimos una amena charla con ellos, nos transmitieron muchas de sus inquietudes y si estás de acuerdo, empezamos. Claro que sí. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito de la situación actual del municipio en lo que se refiere a la situación de la hotelería y del turismo? Bueno, pues yo lo que veo es la industria sin chimeneas, como es el turismo, realmente no hay una motivación. Yo lo que detecto es que no hay una motivación, así como la hicieron ver ellos, los hoteleros, de por qué venir a Gilotepec, ¿verdad? ¿Por qué venir a Gilotepec? ¿Qué podemos ver? Ahí hacen falta muchos factores para que sea interesante venir a Gilotepec a turistear, ¿no? Y bueno, pues hay poca ocupación hotelera de cuartos en los diferentes hoteles y, pues sobre todo, preocupa. Yo vengo a Gilotepec, usted hace esa pregunta, yo vengo a Gilotepec, a mí me encanta el municipio, pero la gente que viene de fuera dice, bueno, ¿qué voy a ver? Bueno, pues yo les puedo decir, hay Vete a Las Peñas, tenemos el parque, que ahora ya me entero, que es el parque nacional de El Llano, que está la presa de Dancho, que hay diferentes aparentemente atractivos turísticos, pero que no hay un aliciente para visitarlos, no hay un paquete, ¿verdad?, a nivel de los hoteleros para traer gente de fin de semana, véngase a pasar el fin de semana a Gilotepec y que haya rutas turísticas también, ¿verdad?, o un tianguis turístico que hablaremos después aquí, que ellos sugieren para el municipio. Eso es lo que yo veo, baja ocupación, poco interés por el turismo y, bueno, pues hay muchos factores que vamos a ir desgranando poco a poco. Muy bien, ahora hablemos también de algo que ellos nos manifestaron, que es una de sus grandes inquietudes, es el ordenamiento vial. Ya lo habíamos escuchado en anteriores foros, Ramón, el problema de tránsito que hay en nuestro municipio afecta la parte comercial y mucho de esto ellos lo perciben con los visitantes que tienen cuando no encuentran un ordenamiento vial adecuado, cuando tienen falta de espacios para los estacionamientos. No hay un área adecuada para dejar sus vehículos y evidentemente eso también inhibe que tengamos más visitantes en esta zona. Bueno, y también pues los estacionamientos, ¿no? Los estacionamientos es muy importante. Nos decían que había uno muy grande, ¿no? Estaban ellos sugiriendo utilizar un campo de fútbol que está por aquí cerca y convertirlo en una plaza para estacionamiento. Eso permitiría activar el centro de Jilotepec, el cual si requiere algunas adecuaciones sería más fácil y la fluidez del tránsito permitiría mayor circulación de visitantes. Bueno, yo creo que esas son sugerencias de ellos. Entonces vamos resumiendo. Ordenamiento vial. Falta de, bueno, construir estacionamientos o adaptar lugares para estacionamientos y, bueno, pues ver la forma de organizar paquetes turísticos en los hoteles para que la gente de fuera venga y se hospede aquí en Jilotepec. Y bueno, pues ya nos vamos, se nos va el tiempo rápido. Vamos a un pequeño corte comercial y enseguida continuamos con su programa Fin de Semana y Mesa de Diablo. Centro Comercial con Arciplaza. Abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche de lunes a domingo, contando con estacionamiento, locales comerciales y salón de eventos. Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez. Para informes acerca de los locales comerciales, comunícate al teléfono 761-734-0383. Arciplaza Comercial, ArciClub, la gran supertienda en Jilotepec. La covacha, lo mejor en pescados y mariscos de Jilotepec. Te invito a celebrar a mamá este 10 de mayo. Deléitate con los exquisitos camarones a la Cordon Bleu, pescado a la diabla, rica cazuela de mariscos, sabrosos cocteles y amenizando la variedad, el gran cantante y conductor Ramón Blanco. No faltes y pasa un festejo inolvidable. Estamos ubicados en Reforma, esquina Emiliano Zapata, en el centro de Jilotepec. La covacha, donde atenderle es un placer. Carnicería La Vega, por su excelente surtido en cortes de carnes de cerdo, res, pollo, borrego, filete de pescado, Nuggets. Precio y servicio es tu mejor opción de compra en Jilotepec. También para preparar los mejores antojitos, contamos con migaja, chicharrón prensado, chicharrón duro, longaniza y carne al pastor. Nuestros quesos son de la mejor calidad. Tenemos un extenso surtido y sabrosísima crema. Todo para su hogar o negocio. Lo encuentra en Carnicería La Vega. Servicio Barrales, el mejor servicio mecánico en Jilotepec. Que le ofrece reparaciones mecánicas en general, hojalatería y pintura, servicio y reparación de frenos, alineación y balanceo, reparación y ajuste de motores. Realizados por especialistas para su auto, camioneta o camión. Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Contamos con servicio de refacciones, filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102 o llámanos al teléfono 761-734-1139. Lo esperamos en el mejor servicio de Jilotepec. Servicio Barrales. ¿Estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución? Ahora existe biomagnetismo. La terapia alternativa a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta manera elimina virus, bacterias, hongos y parásitos, mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere. El par biomagnético es un método de diagnóstico, tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades. Restablece tu salud y disfruta la vida. Gracias y continuamos aquí con su mesa de diálogo. En esta ocasión habían sido invitados los hoteleros de Jilotepec, pero con las causas que les comentamos al principio, pues no se presentaron, pero nos dejaron sus inquietudes. Y aquí se las estamos haciendo saber a ustedes. Una de ellas es el ordenamiento de las construcciones. Y bueno, yo también me pongo a ver que el paisaje urbano aquí en Jilotepec, que es de chile, mole, cebolla y de todo. Las construcciones no tienen un orden, no tienen... Si usted se va, por ejemplo, a ciertas poblaciones de la República, como es, por ejemplo, a Culco, que aquí está cerca, es una forma de construcción uniforme, para darle identidad a esta población. Aquí Jilotepec era rica, también tenía unas bellas construcciones, como ustedes están viendo ahorita en la televisión. El centro era hermosísimo, los portales, todo eso. Y las casas todas eran en ese mismo tenor. Pero desgraciadamente creen que la modernidad a veces va a mejorar la situación y resulta que se hace un paisaje urbano muy disparatado. Y se ve feo un pueblo que no usa uniforme, porque una construcción es de esta forma, de este estilo. Hay que conservar los estilos de construcción, sobre todo en el centro histórico de una población, para poder aspirar en un futuro a ser nominado un pueblo mágico, un pueblo con encanto, un pueblo atractivo, porque aquí se ha perdido. Y como dice el profesor Francisco González, con la arquitectura aquí se conserva exclusivamente en lo religioso, porque todo lo demás ha sido destruido. Así es. Y realmente nos comentaban, recuerdas, Ramón, que si hicieran un programa de rehabilitación de casas y construcciones que existen en el municipio, sería un atractivo turístico, porque permitiría remontarlos al pasado, modernizar dentro de la estructura, de conservar siempre ese toque provinciano de esas construcciones, habilitarlas para ser visitadas, inclusive las fachadas. Realmente cuando uno sale a algún lugar, en el afán de visitarlo para conocer esos lugares, como que tienen cierto atractivo, como decía Saculco, por ejemplo, ve uno y con gusto se encuentra uno con una estructura que conserva ese tipo de un pueblo mágico, un pueblo con encanto, en donde no está peleado con la modernidad. Están incrustados los últimos servicios, pero conservando todo ese aspecto tradicional. La arquitectura, exactamente. Y creo que es algo que es importante no perder de vista aquí en Jilotepec. Otra cosa muy importante que nos decían es la cultura de la hospitalidad. Para que nosotros crezcamos en todos los servicios turísticos, en toda esta industria, necesitamos tener un sentido de la hospitalidad mejor. Que queramos nosotros a nuestro pueblo. Realmente, ellos nos decían eso. No son mis palabras, son las palabras de los hoteleros de Jilotepec. Gente que ha vivido esto de cerca y que el problema no se ha compuesto y que necesitamos voltear, voltear de acción y voltear de objetivos y decir, bueno, si no somos hospitalarios con la gente de fuera, yo pensé que sí, pero ellos dicen que no. Así es. ¿Verdad? Y entonces a la gente que venga al turista hay que tratarlo desde nosotros mismos, los comerciantes y sobre todo las autoridades a través de los policías, porque aquí los policías nomás ven placas de fuera e inmediatamente les pegan, ¿verdad? Y no se van. Entonces hay que tener una cultura turística, ¿verdad? Una cultura de... porque estas gentes van a venir a dejar recursos aquí y va a haber trabajo para todos. Eso es una cadenita, ¿verdad? Que tenemos que cuidar. Efectivamente, Ramón, creo que ese es uno de los aspectos que ellos le dieron mucho énfasis. Realmente convertir a Gilotepec en un pueblo donde el visitante sienta que es recibido de buena manera. ¿Cómo en su casa? Con hospitalidad. Que lo respetamos, que lo cuidamos y que se está agradecido de su visita porque finalmente viene a derramar, como dices, esos recursos que necesita la gente de aquí. Y nos hicieron también un proyecto cultural. Hace falta un proyecto cultural aquí a desarrollar con el apoyo del municipio, principalmente, y del Estado, del gobierno del Estado. Y, bueno, ese proyecto cultural pues nos estaba sugiriendo un tianguis, un tianguis turístico, artesanal y cultural que podría ser los fines de semana. Aprovechar nuestro centro histórico, cerrarlo al paso de los automóviles y empezar los fines de semana, sobre todo empezar por el domingo y posteriormente, sábado y domingo, invitar artesanos, a vendedores de comida, ¿verdad? A toda la gente que se dedica a algo, así como también nutrir a la gente con buena música y invitar artistas con sinfónicas, ensambles, de grupos de baile, en fin, que haya cultura, que se vuelva un centro cultural aquí en Gilotepec, que es una ciudad muy importante. Sí, inclusive el hecho de cerrar el centro y hacer un gran tianguis turístico favorece la visita también de las familias, favorece también la convivencia entre los propios habitantes del municipio y evidentemente que atraería ese turismo de fin de semana que busca lugares tranquilos, seguros, donde tengan los servicios, donde puedan comer, donde puedan disfrutar, donde los niños puedan correr. Entonces sería muy atractivo y algo que realmente requiere poca inversión. Entonces es importante tomar en cuenta estas recomendaciones que ellos nos hicieron. Inclusive nos hablaban también del ecoturismo de bajo costo, Ramón. Exactamente, eso es muy importante. Aquí tenemos zonas donde podemos hacer excursiones de ecoturismo, ¿verdad? Hay zonas y que se haga un estudio y sobre todo pues que se determine a dónde podemos llevar a nuestros turistas aquí a ese tipo de turismo. Inclusive nos decían que por ejemplo las peregrinaciones que ya vienen, las peregrinaciones que vienen cada año del estado de Querétaro de mujeres y hombres. ¿Por qué no? En lugar de que vengan por la carretera, pues hacerlo a través del famoso camino real, ¿verdad? Y darle otro toque a esa peregrinación aparte del sentido religioso, pues tratar de que ya no nos no nos provoquen problemas de basura, problemas que muchas veces así se les ve. Hacerlos ver que se vengan por el camino real a orientar y hacer, no sé, módulos de servicios para ellos. Y otro, a propósito de módulos, pues nos estaban sugiriendo que era conveniente que el municipio hiciera como lo existe en, por ejemplo, en Huichapan o en Aculco, los módulos de información turística. Es muy importante para orientar a la gente. Por ejemplo, hay mucha gente que pasa los domingos y sábados y domingos hacia el parque Bioparque Estrella. Entonces, ¿por qué no canalizarlos y hacerlos que vengan a comer, a consumir los servicios en esta ciudad? Ellos nomás pasan de largo, no nos quedamos con nada, es lo que decían ellos. Hay que hacer algo en conjunto con las autoridades y esto es un reto para la próxima administración del 2016. Sí, escuchamos todas estas importantes sugerencias que vale la pena tomar en cuenta porque no debemos olvidar que el turismo es un generador de ingresos que apoya en la economía de los municipios y de los países. Es fundamental si queremos un municipio más dinámico en su aspecto económico, no perder de vista la importancia que hoy día en el mundo tiene el turismo. El turismo lo compiten todos los países, todos los estados y todos los municipios del mundo por atraer visitantes. Es, como decías, Ramón, la economía que genera esta industria sin chimeneas permite activar económicamente también en cierto nivel a los municipios y el próximo año que ya se ha anunciado que va a haber dificultad para la cuestión presupuestal será un muy buen elemento que pueda ayudar al municipio para los ingresos y los gastos que tiene que afrontar. Creo que lo que nos comentaron los hoteleros no debemos dejarlo pasar. No, no, ni tirarlo a la basura, simple y sencillamente hacerle caso a la gente que tiene experiencia porque es un cumulo de experiencia lo que ellos tienen y sobre todo conocen su negocio y necesitamos nosotros concientizarnos como ciudadanos para querer más nuestra ciudad. Objetivos, querer más a Gilotepec, querernos más nosotros, respetarnos más nosotros y darle un sentido más grande a la hospitalidad para tratar al visitante como ella se lo merece y darle un mejor servicio con cortesía y con mucha atención y también pues empezar a crear esos módulos de información que van a ser generadores de nuevas fuentes de trabajo aquí en Gilotepec. Bueno, pues este es el mensaje de los hoteleros de Gilotepec para todos ustedes y sobre todo para las próximas autoridades y para las que están presentes pues que empiecen a trabajar al respecto para los que ya están ahorita en el poder pues para que tengan la oportunidad de sentarse con estas gentes y platicar pero sobre todo no se les olvide la seguridad no la podemos soslayar es algo muy importante que está ocurriendo aquí y un municipio que no es seguro no hay inversión un municipio que no es seguro se muere porque al final de cuentas la gente huye y dice ahí nos vemos no tiene caso seguir en esta ciudad porque me están extorsionando porque me secuestran en fin por favor vamos a unirnos todos y el problema no es de uno es de todos acuérdense que todos estamos comunicados y todos somos uno Ramón y tú tenías una idea que me gustó que ibas a hacer un llamado a la gente de Gilotepec para buscar algo ibas a decir bueno pues es algo muy importante Mauricio que te platiqué claro que sí necesitamos pensar yo les pido a todos ustedes así como nos lo pidieron los hoteleros les hacemos una invitación a todos ustedes que pensemos en algo que nos identifique ante el resto de la república que podemos hacer o que podemos generar entre todos unidos con mucho cariño para que Gilotepec sea visitado por algo antes hace mucho tiempo Gilotepec era conocido por los pollos con los pollos ricos Gilotepec ahora ¿por qué nos van a conocer? ¿por qué vendría la gente? ¿qué vamos a generar para que nos identifique? vamos a buscar la identidad de Gilotepec ¿qué les parece? bueno pues continuaremos y nos vemos en el próximo foro o mesa de diálogo arcy club almacén de abarrotes vinos y sevillas para servir al comercio y público en general que ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio a los mejores precios del mercado contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad te esperamos en francisco y madero número 2 colonia centro Gilotepec estado de méxico arcy club el lugar del bien comprar el centro de aprendizaje y desarrollo integral CADI es la institución que promueve una conciencia de respeto el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes familiares y personal de la institución valorando reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento tus hijos merecen una educación de calidad centro de desarrollo y educación integral lo mejor en Gilotepec un concepto nuevo de vivienda está ya en Gilotepec apartamentos cumbres loft nunca antes fue tan fácil vivir bien que te ofrece excelente ubicación exclusividad diseño espacio calidad plusvalía innovación vanguardia y comodidad son algunos de los factores que nos dan como resultado final un estilo de vida único con inigualable vista apartamentos cumbres a solo unos metros de la agencia Chevrolet Balneario La Esperanza te ofrece ahora alberca con agua caliente amplias y cómodas habitaciones de mascal comedor palapas con asador confortables cabañas canchas de fútbol voleibol y salón para eventos sociales ambiente 100% familiar estamos ubicados en Ojo de Agua junto a La Taza te esperamos con toda tu familia amigos estamos en la mueblería más grande y más surtida de Jilotepec y como dice el dicho llegaron para quedarse y mira Ramón justo lo que yo andaba buscando el mejor surtido en línea blanca comedores salas comodísimos colchones hermosas cocinas integrales electrónica y todo lo que se necesita para poner un hogar o un negocio y además cuentan con atención personalizada excelente surtido calidad y diseños y que crees Ana Irma la entrega es completamente gratis y quien dijo que la calidad tiene que ser cara pues por supuesto que no en Creativa Muebles no lo es claro para festejar a mamá tienen descuentos sobre sus precios ya rebajados solo en Creativa Muebles consientan a mamá y a toda la familia aquí si saben hacerlo grandes promociones del primero al diez de mayo Creativa Muebles la excelencia en muebles atención y servicio hola amigos de fin de semana de canal 14 que son las vacaciones y todos ya regresan de las vacaciones y Aries bajaste de tu nube rosa quedaste bien endeudado a trabajar no te quejes de lo divertido sino disfruta los recuerdos Tauro fue un buen momento en las diversiones en los familiares la gente que volviste a ver ibas a extrañar tienes que estar equilibrado y cómodo porque vienen nuevas cosas tu familia te va a apoyar que bueno que te reconciliaste Géminis ahorita tienes que ser comodín tienes que estar ahorita equilibrado a la gente ahorita van a venir signos de fuego a pedirte ayuda en cuestión de trabajo en cuestión a lo mejor armónico o espiritual y sentimental que nos está diciendo cáncer la rana van a venir buenos símbolos cómprate una ranita de juguete o un dije de rana y vienen buenas cuestiones económicas Leo los frutos ten en tu cuarto una fruta o en tu cocina bastante fruta viene la abundancia pero van a van a envidiar esa abundancia por eso es este tipo pon fruta en tu mesa en tu cocina Virgo llena tu lugar sagrado de flores en esta temporada que cambian los humores y los humanos se puede decir ponme flores a tu alrededor en tu lugar sagrado también también viene mucha abundancia pero también viene mucha envidia ¿qué nos está diciendo Libra? el ritmo nos maneja que vayas a un lugar de cuerdas un lugar de piano un lugar y ahorita manejate la melancolía en positivo no en negativo para que vuelvas tú a agarrar tu buen hilo de destino y sigas bien adelante escorpión tu valentía está ayudando a los demás a defender a gente que necesitaba de un líder o de una lideresa vas muy bien no te detengas ¿qué nos está diciendo Sagitario? tus maldades ahorita ya se descubrieron aguas la cloaca ha salido y ahora para lo positivo de tu signo vas a tener dinero vas a poderte comprar eso que tú quieres y los exámenes o las pruebas laborales salieron adelante ¿qué nos está manejando Capricornio? no te medudas en los laureles hoy ya tuviste mucha carga de trabajo ¿quieres hacer flojera? no se puede no te duermas Acuario nos maneja una invitación muy fuerte de laboral una invitación de un viaje tómalo en cuenta no lo quites es el momento que te está regalando la vida una buena experiencia Pisces no te burles de la gente no hagas lo que no quieras que te hagan no seas burlón la gente se da cuenta tú te crees muy listo no lo hagas lo positivo de Pisces tus palabras son muy buenas en esta temporada vas a poder hacer muchas cosas elocuentes manejate la poesía o el arte te vienen muchos engalanamientos en cuestión artística en esta temporada yo les voy a recomendar que agarren un cuarzo cualquier cuarzo y lo pongan en agua cristalina o agua natural si quieren purificarse por dentro ponen su cuarzo bien lavadito lo ponen al sereno tres días y después se lo toman eso se le llama purificación interna para los que se sientan que muchas veces la depresión es muy fuerte este truco les va a ayudar a siempre estar alegres amigos de fin de semana de Catalu 14 estos son sus tips satorológicos amigos de fin de semana pues nos encontramos acá en el monasterio de San Antonio el Grande y en esta ocasión tenemos aquí a mi derecha al padre Sergio Amán que es el administrador de este hermoso monasterio nos encontramos en su templo y está vestido pues adecuadamente con su sotana y sus implementos para interpretarnos cantos que se llevan a cabo en una ceremonia de la misa gracias que se llevan a cabo que se llevan a cabo que se llevan a cabo y las 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 que se llevan a cabo Amén. 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 La estrella de Arci Club brilla con toda intensidad y ahora una gran noticia. Gracias a la preferencia del público, ahora aparece una estrella más, un gran centro comercial con Arci Plaza. Abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, contando con estacionamiento, locales comerciales y salón de eventos. Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez. Para informes acerca de los locales comerciales, comunícate al teléfono 761-734-0383. Arci Plaza Comercial, Arci Club, la gran supertienda en Jilotepec. La covacha, lo mejor en pescados y mariscos de Jilotepec. Te invito a celebrar a mamá este 10 de mayo. Deléitate con los exquisitos camarones a la Cordon Bleu, pescado a la diabla, rica cazuela de mariscos, sabrosos cocteles y amenizando la variedad, el gran cantante y conductor Ramón Blanco. No faltes y pasa un festejo inolvidable. Estamos ubicados en Reforma, esquina Emiliano Zapata, en el centro de Jilotepec. La covacha, donde atenderle es un placer. Ya llegué de donde andaba. Carnicería La Vega, por su excelente surtido en cortes de carnes de cerdo. Res, pollo, borrego, filete de pescado, nuggets. Precio y servicio es tu mejor opción de compra en Jilotepec. También para preparar los mejores antojitos, contamos con migaja, chicharrón prensado, chicharrón duro, longaniza y carne al pastor. Nuestros quesos son de la mejor calidad. Tenemos un extenso surtido y sabrosísima crema. Todo para su hogar o negocio, lo encuentra en Carnicería La Vega. Servicio Barrales, el mejor servicio mecánico en Jilotepec. ¿Qué le ofrece? Reparaciones mecánicas en general. Ojalatería y pintura. Servicio y reparación de frenos. Alineación y balanceo. Reparación y ajuste de motores. Realizados por especialistas para su auto, camioneta o camión. Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Contamos con servicio de refacciones, filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102. O llámanos al teléfono 761-734-1139. Lo esperamos en el mejor servicio de Jilotepec. Servicio Barrales. ¿Estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución? Ahora existe biomagnetismo. La terapia alternativa a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta manera elimina virus, bacterias, hongos y parásitos. Mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere. El par biomagnético es un método de diagnóstico, tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades. Restablece tu salud y disfruta la vida. Amigos, pues ya nos vamos. Ya se terminó su programa fin de semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros a través de su señal consentida al Canal 14 y su programa fin de semana. Bueno, a mis espaldas se encuentra lo último que queda de esta feria que se llevó a cabo aquí en el Chitey. Y bueno, pues están recogiendo ya los puestos. Es lo último que queda. Y pues me dicen aquí los vecinos que fue una feria muy alegre. Ustedes ya lo vieron en el noticiario. Algunos aspectos de los artistas que vinieron y bueno, sobre todo las actividades que se llevaron a cabo del tipo religioso. Como la procesión de las imágenes de las diferentes comunidades vecinas y en fin, muchas cosas. Le digo a usted que si tiene alguna idea o algo que quiera usted que se vea aquí en su programa fin de semana o algo que no le haya gustado, hagan a su reporte, su denuncia ciudadana, por favor, también a los teléfonos 5516-2539-78 y al 7-3406-47. Usted puede hacer su denuncia ciudadana, por favor, si tiene algún problema, con mucho gusto atenderemos e iremos a ver en qué le podemos servir. Y le mando un saludo a esta persona que nos hizo la denuncia allá en la Cruz de Dendo, a la familia Monroy y a los vecinos, acerca de la fuga de agua que no han ido a arreglar la organización esta Odapas. Hacemos un llamado al señor director de Odapas que mande a cuidar esa agua que se está tirando. Es poco el amor y desperdiciarlo en celos, como dice el dicho, pues como que no se vale que se siga tirando el agua, señor director, ahí en la calle de Emiliano Zapata. Por favor, ahí a escasos 50 metros de la Cruz de Dendo, por favor, le suplicamos nuevamente. Ya pasamos el reporte la semana pasada, pero nos volvieron a llamar que no les han hecho caso. Así es que muchísimas gracias y bueno, pues ya nos vamos. Les estaba saliendo en pantalla, pues el Face y el canal de YouTube para que usted vea nuestros programas. Bueno, y para todos los que cumplan años, pues les mandamos un afectuoso saludo y un gran abrazo de parte de todo el equipo de fin de semana. Y pásela chévere, como digo yo, pásela bien, muchas felicidades. A los que cumplen años, celebran su santo, su nomástico, a los que celebran algún aniversario. Lo que usted celebre, pues pásenla bien. Cuídese mucho y pase un fin de semana muy agradable y muy familiar. Si no tiene otra cosa que hacer, pues quédese a leer un buen libro, a escuchar buena música y a ver su programa fin de semana. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Esto fue su programa Fin de Semana. A lo largo de tu vida, consumes, usas y aprovechas lo que está a tu alrededor. Muchas cosas te divierten, otras te alimentan o te son útiles en la escuela, en el trabajo y en tu casa. Pero fíjate, todas esas cosas generalmente vienen en un empaque desechable. Y esos mismos objetos los descartas cuando se acaban, ya no sirven o simplemente ya no los necesitas. Entonces, se convierten en basura. Mucho de lo que consumimos, usamos y aprovechamos esos distintos materiales que tardan en biodegradarse. O sea, desaparecer hasta 500 años. Es decir, que mientras vivas, todas esas cosas no desaparecen de tu calle, tu parque, tu paisaje. Ocasionando enfermedades gastrointestinales, respiratorias y diversos tipos de cáncer. Además de contaminar el agua, el aire y el medio ambiente en el que vivimos. ¿Te has fijado que también ocasiona conflicto entre vecinos y comunidades? Todos pagamos por la basura que tiran unos cuantos. ¿Qué hacer? Es muy sencillo. Tira la basura en donde ya sabes, el basurero. Separa y pregunta dónde hay depósitos de reciclaje cerca de tu casa. Por tu salud y el lugar en el que vivimos todos los seres vivos, no tires basura. Pásale a lo barrido, joven. Éntrale a limpiar tu casa y tu paisaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!